Tu pareja está indiferente, tal vez ya te dejó, te pide tiempo, no te preocupes. Soy Majo Ligia, estoy en el Perú y hago trabajo para el Perú y para cualquier país del mundo. Me va a bastar solamente con la fotografía y el nombre de esa persona. Mi especialidad, las ataduras, las ligaduras, los amarres de amor fuertes. Este servicio de amarre de amor te ofrece la oportunidad de unir tus energías con la de tu ser amado de manera profunda y sobre todo duradera. Más 51975493657 es mi único teléfono en YouTube, ubíquese en mi canal de Majo Ligia. Y a través de este ritual de amarre de amor cuidadosamente elaborado, porque siempre tiene que estar hecho por una profesional como yo, vamos a canalizar fuerzas holísticas para asegurar que el amor florezca y sobre todo que tu relación se fortalezca y que sea duradera. Que superen cualquier obstáculo, porque en la vida no todo es risa, no todo es felicidad. Siempre va a haber obstáculos, pero ustedes como pareja tienen que tener la fuerza de salir adelante. Por cualquier cosa que se les interponga en el camino, la pareja tiene que reinar. Más 51975493657 es mi único teléfono. Hazme una videollamada, confíame tu caso y con gusto yo te voy a ayudar. Estoy en el Perú.